Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cortina de humo y tenemos con nosotros a nuestro informático de cabecera. Hola, buenas noches Gabriel, ¿qué tal estamos? Buenas noches José Antonio, oye muchas gracias por la invitación y bueno un placer estar en tu programa otra vez. Bueno pues el placer es mío porque los buenos amigos como tú son difíciles de encontrar, entre otras cosas porque estás súper ocupado como tú, que eres un hombre que yo no sé, no te da el tiempo. Oye mira, como sé que no te da el tiempo, pues voy a ser breve. Yo te había convocado para que hablásemos de lo de los informáticos del congreso, de las trampas informáticas que están haciendo estos chicos de la calle Ferraz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que, bueno, has destapado la caja de Pandora totalmente en esta semana porque, bueno, pues te enteraste del tema de que había personalidades importantes en Gijón y, bueno, pues a través de Twitter moviste el tema. Pero en vez de que lo cuente yo, mejor es que lo cuente quien lo ha protagonizado, que eres tú. Adelante Gabriel. Bueno, muchas gracias José Antonio. Bueno, los protagonistas han sido las personas que han ido allí y el pueblo español que se está movilizando como nunca, José Antonio, de verdad, que es que esto estamos viendo unos días realmente históricos. Esto, esto, los libros de historia hablarán de lo que está pasando realmente en España y, lógicamente, la gente muy preocupada por el golpe de Estado que ya se está perpetrando en España por parte de estas personas que, que por un puñado de votos, pues son capaces de cualquier cosa y la gente, el pueblo español es inteligente, sabe cuando tiene que moverse y esto ha pillado desprevenidos a todos estos traidores que se creían que podían ir con su rodillo ideológico allá donde quisieran y podían aplastar a todas las personas. En este caso, realmente ha sido algo providencial el hecho de que una amiga que yo tengo allí en Gijón, pues me envía unos vídeos ahí de de unas furionetas policiales custodiando sobre todo el Hotel NH y entonces, bueno, como a eso de las seis y media de la tarde, me dice, me manda, me envía eso, ¿no? Y dice, oye, aquí tiene que haber algo porque aquí hay gente y tal, aquí está muy custodiado. Entonces, fueron a las siete menos cuarto. Yo publiqué a las siete menos cuarto. Estoy viendo el tuit para ser riguroso en cuanto a la hora y todo lo demás, ¿no? Esto fue el día trece de noviembre a las siete menos cuarto de la tarde. Me entero de esto, yo publico esos vídeos y bueno, un poquito en plan, en plan así, digo, no paséis por el Hotel NH porque está Sánchez descansando ahí, por el momento no está cortado porque nadie sabe que está allí, así que alejado de la zona inmediatamente para no molestar. Bueno, un poco, un poco con mucha ironía, ¿verdad? Y claro, el efecto fue al contrario, a la hora, o sea, a las ocho menos, y digo, no vayáis a las veinte horas como está ahí circulando para no molestar y bueno, ocho menos cuarto, o sea, en una hora se concentró un nutrido grupo de gente ya, bueno, porque tengo bastante seguidores y sobre todo en Gijón también tengo muy buenos amigos, se concentraron ya inmediatamente como unas veinte o veinticinco personas, pero luego empezó a crecer aquello y realmente se suscitó ahí una una sonora pitada y muchos cánticos y demás, y estuvo muy bien José Antonio porque se fue sumando más gente a las ocho y pico, ocho y media, que es un vídeo que me envían, ya esto está bien, ya la policía un poco incluso puso una valla y ya se lo había tomado en serio esto, ¿no? Y bueno, da la casualidad que como esto es en Gijón, se están suscitando por el tema de la presidencia española en la Unión Europea, pues una serie de encuentros, esto era de la vivienda, ¿no? Entonces había muchos ministros de la Unión Europea en ese hotel, así que uno de ellos cruza, no sé si es un ministro, pero sí que es un alto funcionario, porque allí los que van a estar reuniones, pues claro, hay gente importante, y uno cruza a ver los cánticos y todo demás, y una señora, pues se pone a hablar en inglés, que es una profesora de inglés, ¿no? Y este vídeo lo graban también, lo subo en este momento, lleva ya 615 mil reproducciones ese vídeo, solamente en mi Twitter, porque yo sé que la gente se lo ha bajado de ahí, lo ha puesto en TikTok, en fin, bueno, eso debe tener ya una millonada, ¿no? Y ese vídeo fue muy providencial, porque está esta señora explicando en perfecto inglés a este funcionario. Bueno, los que gastan dinero públicos en organización, lo que tiene que ver con el referéndum para hacer la Cataluña un país independiente, y todo ese dinero se declararán a ser bien, lo que están haciendo. Y tienen que ir a la ley legalmente, de lo que estás diciendo. Bueno, según nuestra ley, tienen, y en realidad a muchos resultados, y a las decisiones de varios jueces, tienen. De mi perspectiva, deberías seguir protestando. Oh, muchas gracias, ¿cuál es tu nombre, señor? Soy María Floriana, estoy participando en una reunión en la presidencia española, pero estoy de la Unión Europea, así que sé exactamente lo que estás haciendo. Preguntale si estás hecho dentro. ¿Has visto ahí? No sé. Gracias. ¿Tienes la posibilidad de tomar esa intervención al Parlamento Europeo? Gracias. 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 Todo lo que está pasando, lo que ha pasado con la amnistía, la disección de España, todo el tema impositivo, toda esta grave traición, este golpe de Estado que está en marcha, en España, y bueno, esto provocó, entre otras cosas, que Óscar Puente, en el día de hoy, pues haya, haya, nos haya insultado, tanto a mí como a todas las personas que estaban allí, diciendo que, bueno, que esto realmente eran unos memos, algo así que pone como, quiero ser riguroso también a este tema, pues para, dice, realmente dice, bueno, puso entre comillas el pueblo, el pueblo oculto de Gijones, porque yo puse este vídeo y digo, el pueblo oculto de Gijones está explicando a este funcionario y tal, y entonces lo puso él como burla y dice que, que eran cuatro mermados que son, mermados, puso así, mermados que son un meme perpetuo, o sea, un insulto realmente a todo el pueblo de Gijón, porque yo realmente lo considero oculto a todo el pueblo de Gijón, no solamente a los que hayan votado una cosa u otra, aquí no tiene nada que ver, ¿no? Y soy muy respetuoso con los asturianos, porque es un pueblo que quiero muchísimo y del que mucho tenemos que aprender, recordemos que ahí comenzó la resistencia, y tú que eres un sabio de la historia, Juan José Antonio, que sabes tanto, pues, qué mejor que tú, que nos puede ilustrar, ¿verdad?, de aquellos tiempos tan gloriosos, ¿no?, para el pueblo asturiano, y por tanto los que sabemos esas cosas, pues, lógicamente, agradecemos mucho y miramos con admiración al pueblo asturiano, y por qué no, en este caso, la reconquista puede otra vez funcionar desde Asturias, ¿no?, me pregunto. Es un buen sitio para comenzar. Exactamente, y ayer fue épico lo que ha logrado Estación, lo que ha logrado el pueblo asturiano, porque inmediatamente después de allí, se fue a un restaurante donde estaban allí comiendo el ministro finlandés, y habían varios ministros, en fin, que una movilización impresionante, y esto ha cabreado a Óscar Puente, realmente ha sido muy miserable lo que ha, cómo se ha burlado sus seguidores también, han dicho que eran, pues, una gentuza, luego de Óscar Puente, en un comentario, su propia dice, como verás, entre comillas, aparte, porque lo que dice el autor del cómico tweed, o sea, hablando de cómico, ¿no?, me se refería a mí como que lo que había puesto era cómico, ¿no? Y entonces, mermaos, taraos, pone, en otra dice, animalicos, subnormales, profundos, en fin, una cantidad de insultos que yo me sorprende que una persona de tan alta, digamos, dentro del partido socialista, bueno, que está tan arriba, que haya publicado estas barbaridades, y que permita en su cuenta esa afrenta terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo un comentario, digo, están ya en modo chavista y completamente fuera de control, porque además todo esto, date cuenta, realmente, José Antonio, que él critica, él se burla porque no estaba Sánchez ahí, ¿no? Pero yo le digo, pero usted no conoce ni a su propio secuace, claro que estaba Sánchez, estaba Raquel Sánchez, que era la ministra de vivienda, claro que estaba Sánchez, o sea, que incluso toda la burla de este indocumentado es, ha hecho el completo ridículo, insultando al pueblo jijones, realmente, el que es realmente mermado es él, que no conoce ni siquiera sus propios compinches de partido, ¿no? La ministra de vivienda se llama Raquel Sánchez, claro que estaba Sánchez ahí, claro, la ministra de vivienda, o sea, que ha hecho el ridículo más espantoso este personaje, y en este caso, bueno, la gente evidentemente le está recriminando duramente todo lo que está haciendo, y bueno, hace una barbaridad y ponerse a insultar así a la gente, ¿no? Así que bueno, pues esto fue lo del día de hoy, paralelamente te cuento que también Sánchez dio orden de borrar de la agenda de la presidencia española. Eso te iba a preguntar, David, sí, eso te iba a preguntar, que las agendas del presidente del gobierno y de algunas altas personalidades del Estado, de repente están, esta página está en error, esta página no tiene, no sé qué, o sea, que las han quitado de en medio, porque claro, lo que no quieren es que vayas allí a decirle, oye, eres un sinvergüenza, ¿no? Y bueno, eso denota perfectamente quiénes son, porque si ellos tuviesen la conciencia limpia, pues no tendrían problema en que la gente fuese a decirles, oye, ¿qué está usted haciendo, no? Sí, además, les ha cogido por sorpresa la respuesta del pueblo español, ellos jamás se creían, como siempre la izquierda ha sido dueño de la calle y todo esto, pues ellos no se pensaban en absoluto que algún día las demás personas, porque aquí he visto los más variopintos, ha estado, por ejemplo, hay gente de izquierda también en la calle, derecha, conservadores, liberales, vamos, gente de todos los partidos realmente, porque asistimos ayer antes de ayer, creo que hemos visto a Roberto Vaquero, el de Frente Obrero, que es de izquierda, ¿no? Así que bueno, que realmente está realmente el pueblo español unido de todas las ideologías, incluso socialistas también, y votantes socialistas, yo me he encontrado en Ferraz con alguno que otro votante socialista, estoy hablando de una señora que me ha dicho que había votado a Sánchez y se sentía realmente traicionada, ¿no? Traicionada y sobre todo que ella no había votado esto que va a decidir el sátrapa, así que desde luego es un engaño, es un fraude electoral por todo lo alto lo que está perpetrando Sánchez y yo la verdad es que veo admirado cómo está respondiendo el pueblo español en este caso, ¿no? Bueno, además pasa una cosa, este mismo programa en el que te entrevisto a ti también en entrevista a Carlos Astiz, que tú conoces perfectamente, y hablamos precisamente de esa reacción del pueblo y sobre todo de la mala reacción que ha tenido el señor Marlaska introduciendo a policías disfrazados de manifestantes para que en un momento determinado revienten las manifestaciones. O sea, al más puro estilo de las dictaduras bolivarianas. Lo que pasa es que, bueno, la gente es bastante más inteligente que Marlaska y que toda esta gentecilla de los ministros y adjuntos y rápidamente, en los primeros días los sorprendieron, ahora ya no, ahora ya lo que hacen es lo primero identificar a esos policías que se han metido en la manifestación y aislarlos y decirles que se vayan, por las buenas, o sea, sin violencia ni nada, ¿no? Que le digan, mire usted, sabemos que usted es policía y que ha venido a que reventar la manifestación. Hága usted el favor de irse. Porque hemos llegado a ese punto bolivariano de que la policía se introduce entre los manifestantes para provocar que los otros policías ataquen con las porras, los escudos y los sprites, como ya se ha visto. O sea, y apaleen incluso a periodistas, como ha pasado con el compañero nuestro que estaba en Decisión Radio conmigo, no sé si te acuerdas. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que esta gente no está acostumbrada a que le digan, oiga, son ustedes unos sinvergüenzas, a hacer de su capa un sallo y los demás, ¿qué pasa? Tenemos que tragar. Bueno, y hablando de tragar, nos quiere hacer otra vez el truco del almendruco porque este hombre lo suyo es coger las urnas, abrirlas, cambiar los votos, cerrarla, pero que en vez de así lo va a hacer digitalmente. Me han dicho. Sí, además, bueno, esto lo he publicado yo precisamente esta mañana y bueno, en realidad ha pasado esto, que lo que quiere hacer realmente Sánchez es controlar el sistema informático del Congreso, de toda la parte de votación y efectivamente no es que quieras que lo ha logrado ya despidiendo a los doce informáticos que estaban haciendo un trabajo de hace ocho años, un trabajo impecable, sin ningún tipo de problema, pues realmente ahora es para preguntarse por qué ahora, ¿no? ¿Por qué ahora se decide quitar a estos informáticos y poner a gente de su confianza? Todos funcionarios, gente, digamos, funcionarios, date cuenta, José Antonio, que están sujetos a una jerarquía, o sea, que ellos tienen que obedecer lo que le digan, ¿no? Y esto es especialmente grave porque en realidad todo el tema informático, cuando hay una votación únicamente pueden saber el sentido de la votación, incluso alterar lo que quieran, pues los propios informáticos y los jefes del Congreso, ¿no? Porque realmente cuando vemos ese panel iluminado con la lucecita verde y roja, pues bueno, podemos saber y contar y eso, pero ahí puede haber alguna lucecita de más o de menos, es que no lo sabemos. Es más, yo no digo ni siquiera que eso sea, porque evidentemente las bancadas tienen muy controladas a su gente y el PP sabe perfectamente cuántos votos tiene y tal, pero bueno, puede lo que ha pasado con Alberto Casero, a lo mejor ha votado a favor y le sale en contra y él dice, oye, que esto ha sido un error, un error, un error y no puede ser, y de repente pueden toquetear ahí el sentido del voto y luego sabemos lo que ha pasado con Alberto Casero, que no le permitieron volver a votar, ¿no? Y bueno, dice que era un error o un fallo, pero esto en realidad este, el jefe de los informáticos declara que realmente nunca se quiso estudiar a fondo este caso, no se quiso realmente llegar al fondo de la cuestión, sabiendo que nosotros que somos peritos sabemos que todo eso deja rastro y hay realmente un rastro verificable para saber perfectamente qué es lo que ha pasado. Otra consideración a tener en cuenta con este sistema, José Antonio, es que Sánchez puede asegurarse no trampear los votos de los bancadas contrarias, sino asegurarse que la suya, la suya sea en el sentido que él quiera, para frenar cualquier conato de disidencia o de transfugismo. Esto es otra de las cosas, podría ser perfectamente Sánchez, es decir, mira, de nuestro diputado, que somos 129, que son 128, 129, pues todo esto, el voto lo tengo yo, o sea, ¿sabes? O sea que, que puede, puede hacer eso para asegurarse, mira, el voto es yo, para asegurarse que nadie, nadie se le enfrente, que nadie vote en contra de su investidura, que nadie vote en contra de la amnistía, porque está teniendo muchísimos problemas en su propia fila, recordemos, en el día de hoy ha interpuesto un alcalde socialista de Almería, ha interpuesto un recurso contra la ley de amnistía, ya estamos oyendo, y es el primer ayuntamiento que lo pone, y es un ayuntamiento socialista, o sea que hay una fuerte resistencia de estos socialistas, ya sabemos lo que ha pasado con García Paje, con Felipe González, gente que, que está en contra, ¿no?, de esta barbaridad, así que él yo creo que, de esta manera, con esta maniobrando, de esa forma, ya no es tanto que altere el voto de las demás bancadas, sino que va a asegurarse que el voto de la suya sea en el sentido que él quiera, o sea, lamentablemente, es un paso más hacia esta dictadura bolivariana, ¿no? Oye, te iba a preguntar por algo ya antiguo, pero que creo que no se ha cerrado, que es el tema de, todo el tema de elecciones transparentes, que en su momento denunció, y que, bueno, pues una serie de personas como tú, pues pidieron explicaciones, hicieron informes técnicos, no estamos hablando de, es que yo, no, no, o sea, tú eres un perito judicial, experto en estas cosas, y, bueno, pues tengo entendido, porque, además, te he entrevistado sobre eso, ¿no? Pues que ha habido diversas reclamaciones, informes, etcétera. Ese tema, ¿cómo va? Porque no hemos vuelto a hablar hoy de él, porque lo que hoy es un escándalo, mañana está totalmente tapado por el escándalo que sale mañana, y lo de mañana está totalmente tapado por el escándalo de pasado. Es que este país vive en un continuo sobresalto, ¿no? Igual. Bueno, el tema electoral, te tengo que decir que es de rabiosa actualidad. De hecho, ayer mismo hicieron una rueda de prensa, tanto el observatorio por la transparencia electoral como la plataforma elecciones transparentes. Las dos plataformas hicieron una rueda conjunta, y actualizando un poco, bueno, lo que ellos habían observado hasta este momento, ¿verdad? Es de rabiosa actualidad, ¿por qué? Porque estamos con el famoso escrutinio popular, estamos fotografiando esas actas, yo estuve fotografiando, en el caso de Ávila, que he ido yo mismo a fotografiar hace unas dos o tres semanas. Esta semana pasada acabó la de la Coruña, y ahora estamos con los recursos porque, de repente, tengo que decirte que no nos dejaron acceder más a estas actas, ¿no? La historia es que se trata de fotografiar estas actas y luego hacer nosotros el escrutinio y recontar y a ver si realmente esos resultados que nos dicen que ha salido, pues son los reales que reflejan en las actas. Sin embargo, nos han denegado el acceso a estas actas, siendo que son documentos públicos, pues nos han denegado en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Córdoba, en Alicante, bueno, en Valencia, en fin, una vergüenza, ¿no? Así que estamos ahora mismo en fase de recursos, estamos recurriendo ante la plataforma de la transparencia, ¿vale? El Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno, ante ese Consejo estamos interponiendo las oportunas reclamaciones para que finalmente ellos sí, obligan a darnos acceso a esas actas que es, de verdad, de las excusas más peregrinas. Usted puede imaginar las excusas que están inventando para no poder acceder a esas actas. Todas excusas completamente obsoletas, como en el caso del tema de protección de datos. Nosotros en la solicitud ya decimos que hacemos las fotos tapando los nombres y las firmas de todos los apoderados, sin embargo, ellos dicen que la protección de datos, en fin, no argumentando nada en concreto, sino una cosa muy abstracta y desobedeciendo frontalmente una vez más lo que indica la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central ha hecho una circular y ha enviado por email a toda la Junta Electoral Provincial, nosotros tenemos una copia de ese email diciendo que nos tienen que dar acceso cuando nosotros estemos solicitando oportunamente acceso, ¿no? Así que están desobedeciendo todo. La pregunta es ¿por qué, José Antonio? ¿Por qué no quieren que veamos esas actas? Esa es la pregunta que es inquietante. Si está todo tan bien, si está todo tan seguro, si es todo tan íntegro, si es todo completamente sin ningún tipo de duda, ¿por qué no quieren que accedamos a esa información, que es información pública? Otra pregunta es ¿por qué quieren destruir esas actas? Ya constan sendas peticiones a la Junta Electoral Central para destruir esas actas. ¿Por qué quieren destruir? La pregunta tiene respuesta en el sentido de que ellos realmente no hacen el escrutivo. Nosotros hemos encontrado con cientos de sobres sin abrir evidenciando de esa forma que no se abren los sobres y no se hace el escrutivo. Es algo que nosotros ya sabíamos porque incluso hasta ellos mismos lo reconocen, ¿no? Pues siento decirte que nos hemos quedado sin tiempo. Me gustaría seguir hablando contigo mucho rato, pero ya sabes, somos esclavos del reloj. Amigo Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Antonio, y como siempre las órdenes y un saludo para toda tu audiencia. Gracias.